Bueno, atención con este dato de última hora que tiene que ver con la guerra y con admitir algo tremendo por parte de Rusia, ¿no? El uso de armas como las que está utilizando contra la población civil. Rusia admitió haber usado misiles termobáricos, esto lo reveló el Ministerio de Defensa del Reino Unido, así que continúan los combates cerca de Kiev, pero el dato de esta hora tiene que ver con el uso de este tipo de armas para combatir en esta invasión rusa. Esto lo confirmó el Ministerio de Defensa, recuerden ustedes que solamente en Mariupol se habla de 1.200 civiles asesinados, no muertos, asesinados por los bombardeos rusos. Te mostrábamos más temprano cómo bombardearon una maternidad, murieron allí 17 personas. Había chicos, chicos atendiéndose, brutal. Bueno, el Vaticano ahora dice el ataque al hospital es inaceptable. Bueno, toda la invasión resulta inaceptable por la violencia y la manera criminal en que están matando a los civiles. Hacía tanto tiempo que no se veía algo tan brutal como lo que está ocurriendo por estas horas. Y habrá que investigar, ya hay algunos que están denunciando a Vladimir Putin, por crímenes de guerra, básicamente por el uso de este armamento como el que estamos mencionando ahora. Mirá esta imagen, esto es brutal. Un tanque ataca a vehículos particulares que están transitando por las calles de las ciudades ucranianas. Es brutal la imagen. Hay varias historias parecidas a esta que estamos mostrando. Una pareja que iba en auto y también era bombardeada por tanques rusos de esta manera criminal. Ustedes saben que la utilización de los cohetes termobálicos crean efectos de explosión, efectos incendiarios. No es un arma que está considerada como de las más agresivas y virtuales, pero tiene la capacidad de desencadenar una enorme pared de fuego que absorbe todo el oxígeno, por lo que se sabe, y mata, mata sobre todo mediante la onda de expansión o por asfixia a los ocupantes de los objetivos a los que alcanza. Tiene una mezcla química, tiene combustible altamente explosivo y cuando detona, provoca ondas expansivas supersónicas que acaban con todo a su paso. El dato de esto que utiliza Rusia, el efecto de la onda explosiva es más letar en refugios excavados en el suelo, sobre personas con algún tipo de armadura o protección corporal, es todavía más agresivo. Cuevas, edificios o bunkers también. El senador estadounidense Marco Rubio no solo rechazó el uso de este tipo de armamento por parte de Rusia, dijo que las armas termobáricas contra objetivos civiles no tienen finalidad militar. Sería un crimen de guerra destinado a aterrorizar y masacrar a la gente para someterla, lo escribió en su cuenta de Twitter el senador, condenando el uso de estas armas por parte de Rusia. También la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas acusó a Rusia de movilizar estas bombas de racimo y otras armas prohibidas por la Convención de Ginebra en la ofensiva ucraniana. Parece que Rusia se está preparando para... La situación, por supuesto, se agrava día a día con la cantidad de personas que abandonan Ucrania, la cantidad de personas que siguen buscando salir de Ucrania desesperadamente, con todas las dificultades que eso conlleva. Y sobre todo cuando Rusia se encarga de hacer estos ataques como vemos en imágenes, ¿no? Ataques a civiles que van en un auto, que tratan de salir de su ciudad bombardeada, y que los tanques rusos, lo hemos visto, a pesar de que sean civiles y que no amenacen su seguridad, les disparan y destrozan y destruyen sus vehículos. Esa imagen prueba el ataque contra los civiles. Vamos a contar algún detalle más de estas bombas de vacío que Rusia confirmamos ahora. Hasta ahora era una hipótesis, y nosotros lo habíamos contado, usábamos el potencial, Rusia estaría usando en esta guerra. Bueno, hoy esto cambió, Rusia confirmó el bombardeo con estas bombas que pueden ahogar, que calcinan a los seres humanos, de hecho hay una imagen que no la ponemos en pantalla porque es muy brutal la de este vehículo que estamos mostrando, porque se ven los cuerpos, en las redes sociales está la imagen, por eso lo cuento, la vi, es brutal. Están los cuerpos calcinados, producto del uso de este tipo de armamentos. Bueno, con estos ataques hacia la población civil, que suponen un grave crimen de guerra, por eso hay una investigación ya en marcha en los tribunales de La Haya, donde Rusia no se presentó, hay una decisión de llevar a Vladimir Putin y al gobierno ruso a acusarlo por crímenes de guerra, por utilizar armas prohibidas por la Convención de Ginebra, a la cual Rusia también adhirió, a la cual Rusia también firmó. Se firmaron varios convenios, Rusia que acaba de admitir la utilización de estos misiles termobáricos en estos ataques en Ucrania. Sí, empieza a utilizar lo que se conoce como artillería táctica, ¿sí?, una artillería particular, son misiles de... lo que se conoce como misiles de teatro. Era algo que dentro de la crueldad de la guerra, era algo que podía parecer que es tratar de romper la voluntad de combate de Zelensky. Ahora Zelensky empieza a tener un problema de opción, hasta qué punto valora la vida de su propia población, independientemente de que Putin está actuando rompiendo las leyes de guerra, ¿no? Estamos de acuerdo acá. Ahora, el problema lo tiene Zelensky, porque ya con todas las sanciones puestas en pie, con la vocación de Occidente de armar a la resistencia ucraniana, Putin enfrenta una lógica en el teatro de batalla que dice, muy bien, vos vas a atacarme a mi ejército, vas a atacarme a la retaguardia, vos vas a empezar a sentir los costos de esta guerra de la misma forma que la empiezo a sentir yo, ¿no? Entonces, usa este tipo de arma justamente para romper la médula espinal de la población. Juan, lo que vos planteás a esta hora también es un dilema en casa, lo he escuchado en muchas familias también, ¿no? Esto de defender a la patria, seguir a Zelensky en esto de impedir la invasión rusa y, por otro lado, lo que vos también marcás, exponer a tanta gente a la muerte, que es lo que estamos viendo. Pero bueno, es un dilema en el cual, desde afuera, es difícil hablar, obviamente, pero los ucranianos parecen absolutamente convencidos, hasta los que vivían en el exterior volvieron a su país para defender el territorio. Lo que enseña este tipo de tácticas es que cuando la población está convencida tiende a resistir lo indecible, ¿sí? Vos pensá en Vietnam, los bombardeos a Hanoi, vos pensá que inclusive cuando los rusos avanzaban sobre Berlín, los que defendían los defensores de esa Alemania de 1945, que eran jóvenes y viejos, pelearon hasta la última gota de sangre, ¿no? Sí, o Churchill, ¿no? Citado por el propio Zelensky en el Parlamento inglés, que lo aplaudieron de pie, citando también cómo los propios británicos estaban dispuestos a defender sus ciudades, ¿no? No a irse, no abandonar su tierra. Exactamente. Las campañas de bombarderos, de B2, B1, sobre poblaciones civiles, lo que genera es más rabia, más odio y más voluntad de resistencia. Sí. Lo cual te expone a... Es increíble, pero vos estás viendo por la televisión y por los celulares y por las redes sociales el equivalente al siglo XXI de lo que dan los bombarderos a las ciudades en el siglo XXI. Increíble. Estamos retrocediendo 80 años. Juan, yo pensaba hoy, cuando escuchaba, hablábamos más temprano con un argentino que está en Lib, que está lejos, digamos, de la zona hoy de ataque, con Lucas, Juan. Y claro, yo pensaba, los que viven ahí también están sufriendo lo que sus familias en el sur, en el este, están viviendo, ¿no? Es decir, por más que ellos estén ahora lejos o algunos kilómetros de las tropas rusas, están viendo cómo destruyen sus hospitales, sus escuelas, su gente, sus maternidades, ¿no? Digo, es muy personal. Puesto en sencillo, con tu permiso, es lo concreto de la tragedia de la guerra. Aunque sea una guerra de alta tecnología, los efectos cinéticos los siente la población civil. Más en entornos urbanos, más en un espacio como el europeo, que es altamente urbano, altamente poblacional. O sea, una de las tragedias de Europa es que está todo junto, todo muy justo, todo muy chico. Son grandes ciudades, grandes urbes. Europa es una gran urbe, a diferencia del Medio Oriente, a diferencia de Afganistán, a diferencia inclusive de las cosas que hemos visto en África. Y ahí el sufrimiento se ve de forma inmediata. Juan, yo recién contaba algunos detalles de estos misiles que usó Rusia y que el Ministerio de Defensa rusa admite haber utilizado, estos misiles termobálicos. ¿Vos tenés algún detalle de ese armamento? Si está prohibido, ¿qué puede hacer el mundo ante esto? Y si conocés además cómo funcionan esos misiles. No está prohibido. Son sistemas que no tienen un guiado específico. Primero, no están prohibidos. No hay tratado que esté prohibido. Y de hecho... Yo buscaba información de que la Convención de Ginebra impedía el ataque a los civiles con ese armamento. No, totalmente. Pero el armamento no está prohibido. En todo caso, Rusia tendría que dar cuenta a la Convención de Ginebra. Y además, por otro lado, hay que ver qué es lo que va a presentar Rusia como objetivos válidos. Yo le quiero recordar algo. En plena Guerra del XIV, rusos y ucranianos se acusaron mutuamente por el derribo del vuelo de Malaysian Airlines, creo que es el MH-117. No sé si te recordás que tiraba un adrede, un misil, superficie de aire, un avión comercial. De pasajeros, ¿no? Un avión de pasajeros. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, digo, primero eso. La Convención de Ginebra va a entrar a jugar después, en el resultado de la guerra. Y sé lo duro que suena esto, pero esta es la parte de la realidad. Ahora, ese tipo de misiles es toda artillería, no guiada, de corto alcance, que es parte de otro problema que vos tenés en el mundo de cara a los próximos 25, 30 años, que es la modernización de todos los sistemas de misiles de corto, mediano y largo alcance, el emplazamiento de defensas antimisiles, y principalmente que todas las convenciones de no proliferación desde el 2003 en adelante se han ido resquebrajando. Recordemos que Rusia y los Estados Unidos se retiraron del acuerdo de fuerzas intermedias, con lo cual, esto bajo la administración Trump en el año 2018, con lo cual se han comenzado a modernizar y a redesplegar misiles. De este tipo, misiles hipersónicos, que es el último grito, entre comillas, de la tecnología militar, y finalmente, esto tiene que ver con todo lo que está pasando en el Asia-Pacífico. Por eso, en la lógica de Rusia, cuando ellos dicen en el año 2021 yo tengo tres problemas y uno de los problemas es que tengo una creciente concentración de misiles en Europa y en el Asia-Pacífico, es que yo estoy autorizado a usar esta clase de armas en caso de que lo consideren militarmente necesario. Acá está respondiendo a una necesidad militar, o sea, lo que está argumentando Rusia. ¿Me explico? Juan, quiero mostrarte algo, sí, está muy claro, pero podemos mostrar el tuit de Zelensky, porque Zelensky se ha convertido en un comunicador que alienta a su gente, que busca el apoyo internacional y busca tener la moral alta de los ucranianos. Mirá, esto lo escribió hace un ratito nada más el presidente de Ucrania, lo que estás viendo en pantalla, dice, tuve otra conversación con el primer ministro Boris Johnson, discutimos el aumento de la presión de las sanciones sobre Rusia. Más apoyo para Ucrania en la lucha contra el agresor, incluida la asistencia de defensa. Apreciar, dice aprecio, el liderazgo en la lucha contra el crimen que Rusia está cometiendo en nuestra tierra, paren a Rusia, es lo que escribe Zelensky, que es lo que está buscando, ¿no? Apoyo, más apoyo de Occidente, más apoyo internacional. Ayer contamos que Biden dejó de comprar petróleo a Rusia, que trata de imponer mayores sanciones, hoy hubo un golpe enorme a la economía rusa, corralito, no pueden comprar dólares los rusos, las empresas cierran, se van, dejan desempleados y una crisis económica grave, pero mientras contamos, Juan, todo eso, también mostramos el avance, ¿no? Y el ataque sobre la población civil. Ahora en pantalla, Juan, te cuento, hay una imagen de un tanque disparándole directamente un auto, a un auto con una pareja que estaba tratando de irse de la ciudad, ¿no? Y que lo tiene enfrente y le dispara como si del otro lado tuviera otro tanque ucraniano, ¿no? Le dispara un auto, a un auto desarmado. Es una imagen, es esta imagen, es brutal, ¿no? Lo que se vive por parte de Rusia. ¿Parece insuficiente, Juan, lo que está haciendo Occidente? No, en realidad está haciendo muchísimo, está haciendo muchísimo. Todas estas imágenes te muestran lo que es la realidad del campo de batalla. Y cambio en esta lógica. Cuando vos llamás a la guerra de guerrilla, el soldado, el que está del otro lado, empieza a decodificar a todo civil como una potencial amenaza. Si vos vas, por ejemplo, para que la gente lo pueda vincular rápidamente, películas como La noche más oscura o las películas estas donde estaba el francotirador norteamericano que luchaba en Irak, bueno, el problema era que en un momento perdés qué es civil y qué es combatiente. Y ese es el problema, este es el dilema que tiene que pensar muy bien Zelensky. Dicho de acá suena como a soberbia y pidió disculpas por eso, pero es el dilema que tiene que pensar todo líder, que es básicamente saber que empieza a exponer a su población civil, a que el soldado dice, bueno, yo ya no sé qué es un militar y qué es un no combatiente. ¿Me explico? De vuelta. Suena fuerte, pero esa es la realidad del combate urbano. Terrible, Juan, lo que se está viviendo, uno siente que por momentos van pasando los días. A ver, yo digo esto, parece que nos fuéramos como acostumbrando a convivir con lo que estamos mostrando todos los días. Parece que ya pasaron 15 días y bueno, ya esto es parte de lo que ocurre en el mundo, de las tragedias, ¿no? Como nos acostumbramos al hambre, a la pobreza, bueno, nos acostumbramos ahora también a la guerra y eso es peligroso cuando te vas acostumbrando a todo esto. Gracias, Juan, por tu mirada. Buenas noches. Si me permitís, un breve comentario. Claro. Muy corto. Nunca el ser humano enfrenta la guerra, nunca nos vamos a acostumbrar a la guerra. Y siempre recuerdo cuando pasé en el Museo del Holocausto de Nueva York, cuando vos pasás por los trenes que llevaban a la gente a los campos de concentración, todavía se siente ese sufrimiento humano. Creo que nunca nos vamos a acostumbrar al sufrimiento de la guerra, pero sí se nos hace habitual verlo y desgraciadamente tener que explicarlo te lleva a tratar de separarte de esa imagen, pero coincido con vos plenamente. Gracias por haberme llamado. Gracias, Juan Batalemi. Gracias por la...